Y mire, mientras tanto, la Alcaldía Álvaro Obregón de la Ciudad de México, todo está listo para el inicio de la edición 166 de la Feria de las Flores en Ángel 2023, con más de 100 expositores y 31 transformadores de plantas y flores. Este año se espera una afluencia de 40 mil visitantes, lo que representaría 10 mil asistentes más que la pasada edición 2022. El lema es un canto a la vida y se va a llevar a partir del sábado 15 y hasta el 23 de este mes en el Parque La Bombilla, que será la sede principal, pero también en algunos restaurantes habrá talleres y eventos tradicionales como balcones floridos y el desfile de los rebosos.